Bueno, eso es todo lo que tendría que decir como introito, digamos, antes de poder, creo que vamos a comenzar directamente, o sea, mientras que estoy, digamos, en lo que he puesto para hacer la primera pregunta, después Gil de Garza y después Andrés, ¿de acuerdo? Entonces, iniciaría. La primera pregunta, tengo otras preguntas. Una, en usted señor Nuzmán, en el caso hipotético, cuando fuera el presidente, ¿promovería cambios en la Constitución? Y mi pregunta es, ¿promovería cambios en el área económica de la Constitución? Es un tema central hoy, no solo en el Perú, en la región. Es el caso de Chile, el caso de varios países, este es el debate, el tema constitucional, y lo que se llama el pacto constitucional, ¿de acuerdo? ¿no? Este es el tema de la economía, este es el tema de los monopolios, y de los oligopolios, ¿no es cierto? El Perú es uno de los países con una economía más oligopolizada, acá tengo un rato, que lo va a encajar más hacia poco en un artículo, en el que Perú y Chile eran prácticamente, uno estaba en el puesto, 113, en otro en el 104, digamos, en cuanto a país más oligopolizado, o sea, en el que sectores de la economía son manejados por 3, máximo 4, 4 en el mes. Entonces, ¿usted dejaría eso así? Porque hoy se han producido hasta monopolios que como no tienen supuestamente un dominio sobre el mercado, funcionan, no hay problema, y usted se lo debe considerar, son el de la cerveza, el de los oligopolios medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacer? Hay, usted por lo que me pondría, ¿cambios en la constitución o no? ¿no? Una segunda tiene que ver, usted coincide con la opinión de los imprensarios, y en particular le confiere, de que la reforma laboral es la gran reforma para promover la competitividad en el país, que si no hay reforma laboral, no es posible avanzar en la competitividad, ni tampoco en reducir la informalidad. Pienso particularmente que la gran reforma laboral para los empresarios es tener que el costo de despido sea más barato. Esa es mi opinión, en concreto, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos buscando. O sea, ¿usted está de acuerdo o no? Porque ese es el gran tema que plantean los empresarios en toda reunión y en todo momento que hay oportunidad de hacerlo. Y termino, ¿había algo frente a las AGPs? O sea, ¿se plantea un tema de reforma de pensiones o no? Esto también está planteado en varios países, hay varias otras preguntas, pero ¿a quién me gusta? Muy buenos días con todos, gracias por recibirme feliz de estar en la discapacidad. Muy buenos días con todos, gracias por recibirme, feliz de estar en la discapacidad. Estoy teniendo esa semana, ahora es la semana de todos. Primero, directamente a las preguntas. ¿Debería haber un cambio en la Constitución? En primer lugar, nadie debería derogarse las vestiduras porque no está ese cambio en la Constitución. La Constitución es un sistema de reglas y normas que dicen cómo la gente debería de comportarse y eso debería de tener un correlato con el mundo, con el ordenamiento del mundo, con las proporciones globales. Entonces, si el mundo cambia y si los retos cambian, ¿por qué la Constitución no puede cambiar? Es algo elemental. Habiendo dicho eso, quiero hacer una gran diferencia entre la postura del Partido Morado en la mía con relación a las que se conocen en los medios de comunicación. Por un lado, tenemos a la derecha que no quiere tocar la Constitución porque me parece que es santa y santa. Y por otro lado, tenemos a una izquierda extremista que quiere plantear una Asamblea Constitucional para hacer por todo de nuevo. Nosotros creemos que ninguna de las dos es la solución. Nosotros creemos que para hacer los cambios constitucionales, la propia Constitución tiene sus propios mecanismos para hacerlo. Si queremos cambiar aspectos de la Constitución, lo que nos parece importante, la Constitución ya existente tiene sus propios mecanismos para hacerlo. ¿Cómo necesitamos hacer todo de nuevo? Y finalmente, la pregunta es, ¿el problema del Perú es la Constitución? ¿Es el Estado de la Constitución? El hecho de que 43% de niños tengan anemia, el 14% tengan nutridos, el que la reforma educativa nunca haya sido una prioridad, ¿eso es el problema que tenemos que cambiar completamente la Constitución? A nosotros nos parece bien. Sin embargo, hay algunos cambios que sí hay que hacer. Y los cambios que sí hay que hacer es por ejemplo el tema económico. Y no necesariamente para declarar el Estado en su rol subsidiario, porque eso ya existe en la Constitución. Y se puede interpretar de manera correcta. Lo que hay que hacer es que hay que precisar otras cosas que no tienen precisión y que los gobiernos pueden interpretar y manipular de manera general. Y uno de esos temas es la existencia de monopólicos y de oligopólicos. La Constitución claramente dice que los monopólicos no hacen bien a la sociedad, pero no especifica cuáles son los mecanismos o los principios con los cuales hay que controlar. Y ahí hay que tener una precisión. Dos medidas, por ejemplo, fundamentales para luchar contra los monopólicos y los oligopólicos, en cuanto a todos hemos estado de acuerdo que es el daño para el país, son, en primer lugar, el control previo de fusiones. En la mayoría de países desarrollados, comenzando por los Estados Unidos, el control previo de fusiones es algo absolutamente obligatorio. En el caso de lo que Estados Unidos se hizo hace 100 años. Hace más de 100 años se implementó a Estados Unidos. El día de hoy, cualquier empresa que compra a cualquier otra empresa y forma un monopolio o un monopolio, no tiene que rendirte cuentas a nadie. Y eso es un error. En otros países, cuando una empresa quiere posularse con otra, necesita tener el permiso del Estado para poder hacerlo. Y eso es en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania. Pero en el Perú no existe. Eso hay que hacer. Y lo segundo urgente que debemos hacer es ponerle dientes al Indecopi. El Indecopi tiene varias funciones. Una de ellas, por ejemplo, es la reestructuración de las empresas, cuando la inquieta, y otra es defender los derechos de los consumidores. Indecopi no hace preocupo por lo primero, pero no por lo segundo. Y eso es que no tiene los elementos para poder ejecutar su responsabilidad. Lo que deberíamos hacer para comenzar es darle más independencia al Indecopi. Hoy día, el número uno del Indecopi, el jefe del Indecopi, es mandado con el Presidente de la República. Es una persona nombrada a dedo por el Presidente. Y el Indecopi debería de ser un ente autónomo. En donde haya un concurso público, una convocatoria pública para que se decida quién es. Y que ese señor se pueda quedar cinco años y no con el Presidente que quiera, o lo desee. Porque tiene que ver con un bienestar mucho más amplio que vamos a llegar del Indecopi. La segunda pregunta. ¿La reforma laboral es la gran reforma del país? La respuesta es clara, ¿no? No. La reforma más importante del país es que tenemos que ingresar en el siglo XXI. Y eso requiere promover el conocimiento. Estamos en la era del conocimiento. Y para comenzar en la era del conocimiento, lo más importante es invertir en las personas, en el talento de las personas. La riqueza, el día de hoy, ya no se genera por el capital. De ese modelo de riqueza, definido por dos variables, el capital y el trabajo, hace 100 años el capital era la variable más importante. El día de hoy ya no. El día de hoy el capital humano es el más importante. Y los países que se han desarrollado han sido los que han apostado por su género, en su educación, en su salud. Los países que más recursos naturales tienen hoy son los que menos han avanzado. Y los países que menos recursos naturales tienen son los que más han avanzado. Voy a hacer un paper de Sash del 2013 donde muestra esto clarísimamente. Entonces la gran reforma de nuestro país es esa. Invertir en conocimiento, en educación, en desarrollo productivo, en ciencia, en tecnología, en emprendimiento. Esa es la gran reforma que los economistas la solemos llamar productividad. Pero eso es lo que no voy a discutir. Es un término muy técnico. Pero eso es la productividad. La reforma laboral tiene que ver con reducir costos. La propuesta del país debería de ser de aumentar capacidades. Y eso es lo que nos va a llevar adelante. ¿Que en el Perú existe un sistema laboral muy rígido? Sí, es verdad. No le voy a mentir. O sea, váyanse a cualquier indicador o a cualquier ranking internacional y les va a decir eso. En el Perú hay mucha rigidez laboral. ¿Algo hay que hacer? Sí. ¿Esa es la prioridad? No. La prioridad es otra. Como les digo, la productividad, la educación, los talentos. Y finalmente, la pregunta sobre las AFPs. En primer lugar, recordar que las AFPs tienen un impacto directo en cerca del 20% de la policía. Porque el 75% de las fuerzas laborales en el Perú pertenece al sector informal. Por lo tanto, las AFPs afectan a una fracción importante, pero no es el 100%, es el 20%. Comencemos por ahí. Segundo, ¿el Perú necesita un sistema de pensiones? Sí, por supuesto. Toda la evidencia empírica en todo el mundo muestra que el ser humano siempre privilegia el consumo presente en lugar de que el consumo futuro, que es parte del bienestar que tiene que proteger. Por eso las naciones más desarrolladas tienen sistemas de pensiones. Entonces, ese concepto no debería estar en discusión. Lo que sí debería estar en discusión es cómo el sistema de AFPs está diseñado. Y ahí está la diferencia. Y esa es justamente también la diferencia que tiene el centro republicano y el partido morado. La derecha, no toquen las AFPs sagradas. La izquierda, que se la bajen las AFPs. No, señores, no es ni lo uno ni lo otro. La solución más sensata es decir, tiene que haber un sistema de pensiones, pero tiene que ser competitivo. Es decir, no solo los bancos pueden intervenir, ¿por qué no las cajas municipales también? Segundo, que la forma en la que las personas se pueden transferir de un punto a otro tiene que ser inmediato, no tiene que esperar tres meses. Tercero, las comisiones tienen que bajar y no es posible que las AFPs tengan una utilidad muy importante cuando la gente sus pensiones no aumentan, que eso no está bien. Cuarto, la gente debe de hacer con su plata lo que le dé a la gana, porque puede tener la posibilidad de poder invertir en una casa, de poder dar la salud a su familia cuando está conocido de una enfermedad terminal, etc. Entonces, que existan y convivan, sí, pero en un entorno más competitivo y que las condiciones de la gente sean mejores. Pero venir con una solución extremista, te ha borrado, yo creo que eso no nos va a llevar a ningún lado. Creo que hay que tener un poco más de responsabilidad. Muchas gracias, señor Guzmán, la gran y la mediana minería sigue siendo un interés muy importante para el Estado pehuano y a la vez es una fuente de conflictos desde hace años, durante varios gobiernos. Si uno va a las zonas donde están los conflictos, las personas te cuentan que no se les consulta o no se les informa de manera satisfactoria, que no les llegan los beneficios, pero sí muchos daños. Esos conflictos, de hecho, han sido una constante en por lo menos los tres, cuatro gobiernos pasados. Entonces, yo quisiera saber qué va a hacer usted distinto en cuanto a la política de la minera y a la gestión de la minera. Esa es la primera pregunta. Ahí hay una pregunta, es una bestia. La segunda tiene que ver con la explotación de la polera en la selva. Es un poco distinto porque a cambio, a diferencia de la explotación minera, no es rentable, pero más bien genera un montón de impactos ambientales que son muy visibles y hoy en día menos mal también se conocen, mucho más que a la clase. Pero ¿cuál es su posición de la explotación de la minera en la selva? ¿Es necesaria para el trabajo que eso siga? Y la tercera pregunta, usted ha hablado de la diversificación, justamente de la... ¿Qué es lo que se hace más complejo? Porque tal vez algún huevo, otros políticos también han hablado de la diversificación y no la tenemos. Entonces, ¿en qué sectores, en qué sector de los tenemos que aprender a convertir? Y también, un poco, ¿qué pasa la cultura familiar, por ejemplo, que aunque no tiene mucho ingreso, cita mucho trabajo, mucho más de la constitución, en la realidad grande, 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 grande? Muy bien. Con relación a la primera pregunta, los conflictos sociales, una gran experiencia que tuve yo con la Secretaría General de la PSM, en donde una de sus funciones es el tema de lidiar por toda la conflictividad. Una de las cosas que me sorprendió al llegar es que no había ninguna institucionalidad para hacerlo. Cuando había un problema, los ministros se enteraban el mismo día de que hay un conflicto. No había ningún plan, ninguna estrategia, absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que reconocer en primer lugar, es que los conflictos sociales en el Perú han estado, están y van a estar con nosotros. Los políticos no les pueden mentir a los peruanos decirles que eso se va a acabar. El Perú es un país muy diverso. Somos uno de los países más fragmentados lingüísticamente y étnicamente. Eso significa que los intereses de la gente son muy diversos y vamos a vivir permanentemente con este Estado. Entonces, lo primero es reconocer lo que están ahí. Pero lo segundo es que tenemos que aprender a gestionarlos. No puede ser posible un país como el resto, en que no tengamos una institucionalidad para gestionar los conflictos sociales. ¿Cómo puede ser que haya un conflicto minero y el presidente se entere en el mismo día y que al día siguiente mande un ministro y el ministro está en el avión? No estoy mintiendo, ¿no? Leyendo en unos papeles cuál es el problema. Y recibe enterando. Y llegando al lugar y no sabe qué va a hacer. Eso es un año de responsabilidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hemos propuesto es crear esa institucionalidad como un mes. El día de hoy existe una oficina, o mejor dicho, una jefatura de resolución de conflictos que está en el quinto nivel de mando desde el presidente de la República. No es el presidente, el primer ministro, el ministro, el viceministro y debajo del viceministro hay una oficina que le reporta a él de conflictos sociales. Esa oficina no solo no tiene los recursos, sino que no está políticamente empoderada. ¿Cómo esa persona va a poder lidiar con un conflicto social en donde ni siquiera tiene el nivel político? ¿Y cómo esa persona le va a decir al ministro qué es lo que tiene que ser? El ministro lo vive en sus productos tres niveles abajo, no es decir a mí lo que tengo que hacer. Lo que hay que hacer es una institucionalidad de la siguiente forma. Crear una oficina de diálogo y competitividad que esté adscrita a la presidencia de la República, a la oficina del presidente. Esta oficina debería tener tres partes. Primero una de operadores políticos. Operadores que cuando hay un problema puedan ir, puedan dialogar, conversar, etc. Lo segundo es inteligencia. Necesitamos adelantarnos a lo que tenemos que hacer. Un proyecto minero toma, pues, solo la exploración, le toma tres, cuatro, cinco años. Entonces, los problemas no es que amanezcan de la noche a la mañana. No es que las comunidades se volvieron locas, tomaron algo y al día siguiente bloquearon la carretera. Son asesinos. Pasan años en que la gente se llena de frustración y resentimiento y como último recurso, te bloquea la carretera. La gente no es loca, tiene vasones, pero es algo que ocurre en el tiempo. Si el Estado pudiera prever eso y pudiera saber de antemano que en un proyecto minero algo está ocurriendo, entonces nos adelantamos. Y para eso se requiere inteligencia. Pero inteligencia no en el sentido negativo, sino inteligencia de saber qué es lo que está ocurriendo. Y la tercera parte es la mesa de desarrollo. Una vez que tienes, que sabes que algo está pasando, que tienes a los operadores en tierra para que puedan negociar, entonces crees con esa mesa de desarrollo y donde dices, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te falta? Y sobre la base de eso se llegan a acuerdos. El día de hoy ninguna de esas cosas existe. Las mesas de desarrollo de las que se habla en el día de hoy son acuerdos absolutamente improvisados que se hacen en el mismo día o en los días del conflicto y el Estado nunca cumple. Es otro problema. Firman el acta, todo el mundo firma y después en tres meses va a pasar tal cosa y no se hace. Y por eso es la reincidencia en todo esto, por una falta de planificación, por una falta de prever lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Y esto es parte de toda la planificación estratégica que no existe en el Estado. Todo se hace de forma improvisada. En el Estado no hay programa de inclinaciones, no hay programa presupuestal. Ese plan no sirve para nada. Nada se planifica y nada se piensa. Y ya tenemos que entrar en una nueva etapa de comunicación. Y entre ellos esta visión de conflictos. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo decir que esto no va a ser suficiente, es también muy importante que el país reenfoque su política minera. Cuando ustedes van a... Escuchen en el CAVE o en la... Esta conferencia que hacen en el sur de Miner, dicen que el Perú es un país minero. El Perú no es un país minero. El Perú es un país mineralizado. Mineralizado porque en cualquier lado va y no te entras oro o pobre. Mineralizado. Pero no es minero. Chile es un país minero. ¿Qué significa ser un país minero? Primero, que las empresas mineras son responsables, que tienen toda la tecnología limpia, que tienen políticas que sostienen el medio ambiente, pero también promueven a la minería. Un Estado que atiende a los inversionistas mineros para que hagan inversión de verdad. Un Estado que le reduce todos los trámites a los inversionistas para que también puedan operar. Pero también un sector minero responsable con la sociedad. En Chile, la minería, la gente la ve como algo positivo y contribuye al país. Y en el Perú, el sector minero tiene una pésima reducción. Entonces, ser un país minero, no es ligeramente todo, no es esa cosa. Pero lo primero que tenemos que comenzar es por la conflictividad. Y quiero terminar con algo. Cuando yo era secretario general de la PCM, las cosas que yo hablo, no me hablo porque me he tenido, no me hablo porque he pasado por eso. Cuando estaba en la PCM, una de mis funciones era recibir a todos los representantes de las comunidades que venían de todo el país a quejarse. Y yo les digo que de cada 10 reuniones, 7 eran de personas que lo único que querían es ser luchados. Es que les prestes atención. Es que las quines en cuenta. Y tres de esos eran realmente problemas. Entonces, uno de los grandes dramas de nuestro país no solo son los conflictos, sino que no nos escuchamos. Y no nos respetamos. Y creo que si el Estado tuviera esta institucionalidad y tuviera este tipo de política y ese estamento, yo no digo que los conflictos irían a cero, pero la miedo mucho a los niños. Y nuevamente, repito, esto se diferencia de lo que dicen los extremos. Tienes a una derecha que te dice, eso no sirve para nada. Si hay un conflicto, manda ejército. Y es más, y si alguien se pone bravo, metele bala. Y tienes a una izquierda que muy bien te dice, eso tampoco sirve. La solución es, no a la niña. ¿Se dan cuenta? Hemos llegado a un punto en donde los extremos están dominando la tendencia. Y no podemos admitirlo. Necesitamos soluciones sensatas, justas, pero sensatas. Porque si no, no vamos a avanzar. Y nos vamos a terminar siendo prisioneros de posiciones extremas. Que no nos van a hacer ningún bien. Ni la una, ni la otra. con relación a la exploración petrolera. Primero debo de reconocer mi poco conocimiento sobre ese acuerdo. Debería, debería familiarizarme más. Pero lo de fondo que sí te puedo comentar es que parte del problema es que no hemos tomado una decisión sobre cuál debería ser la matriz energética de nuestro país. Y la producción en petróleo ya no debería salir. Porque hoy día tenemos no solo el gas, sino tenemos otras formas. como por ejemplo el sol, la solar, donde se han hecho grandes situaciones en el centro de Chile también. La del aire, el aerólico, la eólica, etc. Porque el petróleo no solo daña mucho el medio ambiente, sino que es una cuestión económica. La industria petrolera en el mundo ya puede. Entonces debemos de apostar por algo más limpio, más sostenible, que sea más efectiva y sobre todo, y también, bueno, primero, comenzamos por eso. Y lo segundo es fortalecer a Petro Perú. ¿Y por qué digo fortalecerlo? Porque buena parte de los daños naturales, de los daños en los recursos naturales, también se es por el Estado en el obioducto. El obioducto no tiene una política de mantenimiento adecuada. Y tiene además incentivos perversos. Les voy a contar un incentivo perverso que me contó Pedro Elano, que es uno de nuestros técnicos en el clima. Me dice, mira Julio, una de las cosas que ha hecho el Estado es que cuando se rompe algo en el obioducto, agarra el contrato local para poder resolver el problema. Bueno, el tema está en que crean un incentivo enorme para que o amanecimos y aparecen huevos. ¿Por qué? Porque saben que va a llegar el Estado y va a comenzar a arreglar, etc. Eso es una de las cosas, simplemente un pequeño ejemplo. Necesitamos fortalecer a perifecto. Pero el problema de fondo no es ese, el problema de fondo es la matriz energética y eso es una decisión política, no es una decisión técnica. Sobre la diversificación productiva, voy a tratar de ser muy corto porque este es mi tema de especializas. Así que si no, no sé cuánto, me voy a quedar tres horas acá. Mira, primero, los países no se diversifican por ante el mar. Todos los países en el mundo, todos los países exitosos, todos se han diversificado porque el Estado ha intervenido y eso lo firma. Si viene alguien a mí a decirme que un solo país se ha diversificado por el libre mercado, entonces ese señor no sabe de lo que está hablando. y se lo digo ya no solo como político, sino como técnico en esa área. La única forma que un país se diversifique es que el Estado intervenga y que intervenga además de forma muy decidida. Otra cosa muy importante es que los aumentos de productividad no se dan cuando un Estado o cuando un país se especializa. Lo que decían Adam Smith y Ricardo. Los países se desarrollan cuando un país se diversifica, no cuando se especializa. Tailandia o Singapur son exitosos no porque producen alta tecnología, son exitosos porque producen alta tecnología y también producen fósforos y hojas de papel. Por eso son exitosos. Porque la diversificación no solo logra productividad, sino reduce tu riesgo de ingresos futuros en el largo plazo. Y eso te hace menos vulnerable a los shocks externos. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo el Estado tiene que intervenir? Primero debemos entender lo siguiente. ¿Cómo se diversifican los países? Los países se diversifican de la misma forma en que los monitos suben los árboles. Si alguna vez has visto un mono subir a un árbol, lo vas a entender en una. El mono se sube a un cronco, después a una rama más grande, después a la rama del costado hasta que llega la ramita del fondo. Es la misma forma en que los países se diversifican. Es decir, cuando un país comienza a producir manzanas, se da cuenta en los años que también puede producir peras. Y cuando produce peras se da cuenta que también puede producir granos. Y así comienza a avanzar de acuerdo a lo que ha hecho en el momento previo. A eso se le llama diversificación en corto. En corto porque va a ser tan largo. Pero también hay diversificación en largo. Es cuando el mono salta de una rama de una rama de un lado hacia el otro. Y eso es gracias a la ciencia y la tecnología cuando un Estado invierte en algo completamente nuevo que no existe. Y a eso se le llama diversificación en largo. ¿Qué hacer? Hay que hacer dos cosas. Lo primero que hay que hacer es que tenemos que crear una agencia, una entidad del Estado que comience a brindar servicios productivos múltiples a todas las empresas en el Perú que lo requieren. El problema de la productividad y que el monito salta de rama en rama es que las empresas no tienen cosas elementales para poder diversificar. ¿Qué son? No pueden certificar sus productos, no pueden asociarse, no pueden crear cadenas de proveedores, no pueden ni siquiera manejar su contabilidad, no pueden acceder a servicios de innovación, no pueden mejorar sus marcas, no pueden acceder a las licencias que necesitan para exportar, ni cumplir los requisitos picosanitarios que requieren para exportar a la China o a cualquier otro país. No tienen nada de eso. Y eso se llama asistencia técnica productiva. Todos esos servicios que el día de hoy en el mercado son inexistentes porque existen asimetrías de la información, es una falla de mercado que está en la teoría económica, se resuelven a través de un Estado que provee todos esos servicios al parque productivo. Entonces, si mañana viene un agricultor que quiere exportar paltas y le dice no puedo porque no sé cómo exportar paltas a Tailandia, el Estado le dice bueno, ¿qué necesites? Necesito asistencia técnica en esto, necesito consultoría en esto, necesito tal cosa. Bueno, ¿cuánto cuesta todo eso? Cuesta mil soles, no te preocupes. Yo pongo 500 y tú pones 500. 50% de subsidios para que puedas seguir adelante. Este tipo de programas en el Perú no existen, pero existen en la región, existe en México, existen así, existe en Chile, que son los más exitosos, y en Uruguay. En el mundo, ¿cuáles son los más exitosos? Bueno, tendrían una lista enorme que casi todos los países tienen, comenzando por Estados Unidos. Estados Unidos, ese país capitalista, de libre mercado, de todo lo demás, no es uno de los que más apoyan a esas empresas. Pero en el Perú, te vas al medio y tienes a estos economistas de extremo, ¿no es cierto? de la derecha y te dicen no a la economía no hay que tocarla. Entonces, esa es una forma y hay otras cosas que hacer también. Pero una es asistencia técnica, servicios productivos que vengan de el Estado. Y lo segundo que hay que hacer es la ciencia y la tecnología, promover la ciencia y la tecnología y los emprendimientos de los jóvenes. yo he estado y con eso termino esta parte que no me va a quedar mucho tiempo, he estado recientemente en Taiwán y en Corea del Sur visitando cómo se hace eso. O sea, ¿cómo lo comes? Suena bonito, ¿pero cómo lo haces? Viendo. Y son ideas muy sencillas. Como por ejemplo en Taiwán un pancón, imagínense esta sala, este aula multiplicado por 10 y a los costados tienen pequeñas oficinas, pequeñas, que se les dan a tres jóvenes. Los jóvenes se organizan de distintas universidades y postulan con una idea. Tengo una idea. Mándan un documento, postulan y el gobierno las financia durante tres años. Todo le pasa a la la oficina donde están, servicios de secretaria, internet, todo. Y me dicen, te voy a financiar tres años, pero en tres años tú me tienes que decir qué descubriste, cómo te fue. Entonces pasa el tiempo y tienes nuevos descubrimientos. La economía se diversifica por esos proyectos. Fui por ejemplo a ese y había dos cosas que me maravillaron. Tres jóvenes que habían inventado la nieve artificial. y me dicen, la nieve artificial. Y se oye, ¿para qué? ¿Cómo te vas a abrir? Bueno, uno de los usos son todos esos países en donde no niega y necesitan, por ejemplo, poner los deportes de invierno. Eso es un uso, por ejemplo. Y después otros chicos que habían inventado un transformador, un transformador como el que tú usas en tu casa. Un transformador que consumía 30% menos de la energía. ¿Qué significa eso? El transformador cuando tú lo usas se calienta, ¿no? Se calienta, se calienta. Entonces, consume mucha energía. Este era un transformador que tú lo usabas, lo tocabas y no estaba caliente. Y funcionaba como mejor. 30% de ahorro de energía. Entonces, imaginas un producto de esa naturaleza. Revolucionario. ¿Quién lo hizo? Tres jóvenes. Esas son las cosas que hay que hacer. Si tú quieres diversificar la economía, el Estado tiene que ajustar, tiene que invertir, tiene que arreglarse. No, no se ponga vendiendo piedras como lo hacemos en el día de hoy con el 75% de esas importaciones son piedras. Oro, oro, oro. Bueno, primero, buenas tardes. Hola, soy el director de la Universidad, soy el representante de la Universidad de México. Y tengo tres grandes preguntas. En primer lugar, usted mencionó que ha dado a sus presentes en los países de México. Entonces, yo gustaría saber más o menos, o sea, todos sabemos que necesitan recetas para que el país sea desarrollado o el país no sea desarrollado. Entonces, yo gustaría saber qué visión de desarrollo, cómo sería su gobierno en caso de que fuera yo presidente. En segundo lugar, también mencionó temas de salud, educación, emprendimiento y tecnología y demás temas. Entonces, me gustaría saber en caso de usted fuera presidente, ¿qué temas priorizaría? ¿Cuál es el norte en todo caso? Porque sí me parece importante el tema de la competitividad, la piscina, pero creo que es una cuestión también de tomar esfuerzos. Y no solamente es colocar instituciones, sino que va a ir dirigiendo a una política nacional, que es algo que nos falta, claramente. También mencionó el tema de los recursos naturales. Entonces, yo gustaría saber cómo enchegrar el capital ambiental, que también es un determinante económico bastante importante. Y en caso también de la gente que nos guía, ¿qué propuestas hay para trabajar las igualdades estructurales? Entonces, yo también costumo recordar que no todos los jóvenes, por ejemplo, en la sierra, pueden entrar frente a un centro de innovación, porque la gran mayoría ni siquiera ha terminado su colegio. Entonces, ¿cómo trabajar esas igualdades? Y también, en el caso de los programas de subsidio que mencionó, considero que en el Perú sí existen estos programas, y no son la mayoría, pero sí lo salvo, es un problema global, se trabaja con estos sistemas. Entonces, nos gustaría también que nos cuente cómo usted, siendo presidente, podrá potenciar en dichos programas, cuál es el componente, en todo caso, de su disponibilidad que le daría para que pueda conocer. Y finalmente, cerrando un poco, usted mencionó los extremos izquierda y derecha, entonces también nos gustaría saber dónde ubicaría usted. Gracias. 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 Me ha sido un montón de preguntas, todas las he anotado, y espero resolverlas todas. En primer lugar, se acaba de decir algo bien importante. Ya no existe ningún modelo de desarrollo único, ni tampoco existen dos, ni tres, ni cuatro. Ese es un concepto que se tomó en los años 20, a raíz de la Guerra Fría, que se pensó que había dos modelos, el modelo capitalista y el modelo de planificación centralizada. Cuando cae el muro de Berlín, y cuando comienza la globalización en los ochentas, y el cambio tecnológico con la tercera y cuarta revolución industrial, ocurre algo en los casos. Todos comienzan a convencerse que no hay ningún modelo, ningún manual, ni ninguna forma de seguir para poder desarrollarse. Y que cada país debería de encontrar su propia forma de desarrollo, respetando criterios básicos. Como por ejemplo, que el mercado es la menos peor forma de crear riqueza. La menos peor forma de crear riqueza es el mercado. Lo segundo, muy importante, es el respeto a los derechos humanos, ¿cierto? La protección del medio ambiente. Basado en esos criterios básicos, los países encuentran distintos modelos. Y hoy día tenemos un montón de modelos. Tenemos el de Estados Unidos, tenemos el modelo europeo. Dentro de Europa, tenemos el modelo de los países escandinavos. En Asia también tenemos el modelo japonés, pero también el chino. Y también el modelo de la India. Son distintos tipos de enfoques para lograr el desarrollo. Pero lo que queda claro en todos los casos, en todos los casos, lo que queda claro es que todos comparten algo en común. Que todo, cualquier modelo de desarrollo no puede avanzar si no hay una inversión en las personas. Ninguno. Ninguno funciona si no se invierte en las personas. Pero ¿cuál es la propuesta de nuestro partido? Nosotros decimos que el Perú debería recorrer su propio camino, nuestro propio camino. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino deberían de ser dos componentes que nos diferencian, que nos pueden diferenciar del mundo. Y cómo crear esas ventajas con partido. La primera es, aprovechar esta única característica que tiene el Perú frente a la gran mayoría de países en el mundo. Que es nuestra diversidad de diversidades. Muy poquitos países, contados con un correo de una sola mano, tienen la diversidad de diversidades que nosotros tenemos. Y no la estamos capitalizando. Si esa diversidad de diversidades en lo cultural, en los recursos naturales, en lo geográfico, en lo étnico, en absolutamente todo, si lo combináramos con conocimiento, con inversión en las personas, con inversión en los talentos, nos vamos para arriba. Un ejemplo, el Mar del Perú. El mayor potencial que tiene el Mar del Perú no son los peces. Es todos esos recursos que no hemos investigado y que no sabemos entender que hay dentro del Mar. En sus profundidades. Que podrían dar grandes soluciones a las enfermedades del mundo. Que podrían dar grandes soluciones a nuevas formas de nutrición de la población del mundo. Y ni siquiera las hemos explorado. ¿Y por qué no las hemos explorado? Pues porque no tenemos a los científicos, no tenemos a los profesionales que puedan hacerlo. Y lo mismo puedo decir con la industria maderera, con la propia minería, con el turismo. Es increíble el patrimonio turístico que tenemos y no sabemos capitalizarlo porque no tenemos el capital humano para poder hacerlo. Entonces, la visión del Partido Morado, la visión de desarrollo, no estoy hablando de la visión política. La visión de desarrollo es construir un propio modelo que combine, que reconozca y combine la diversidad de diversidades con el talento de las personas. Y con eso nos vamos arriba. ¿Cuáles serían las prioridades? Bueno, las prioridades están bastante claras. La prioridad número uno del Partido Morado, la uno, la dos y la tres, es invertir en conocimiento. La gran reforma del conocimiento. El Perú debería de embarcarse en una reforma del conocimiento. El Perú tiene que controlar sus capsules, tiene que controlar la producción de información. Y eso requiere las capacidades humanas, requiere trabajar en el desarrollo productivo, en la diversificación, eso requiere invertir en ciencia y tecnología, en educación, pero también en salud infantil. Porque nada de eso lo vamos a lograr. Ningún científico lo vamos a tener si no comenzamos por resolver el problema de la anemia y de la abandonación infantil. Esa es la gran reforma del conocimiento. Y después hay otras reformas. Son cuatro las que plantea el Partido como las más importantes para lograr nuestro propio camino. La segunda es la reforma del territorio. Nosotros vivimos en un país que no conocemos a los medios. No sabemos los recursos que tenemos. Yo voy a poner un ejemplo que lo voy a poner así. En el Perú no existe un catástrofe nacional. O sea, buscas en tu casa y tienes un plano de tu casa, ¿no es cierto? Sí. O si no lo tienes, te vas a la municipalidad y te vas a ver el plano de tu casa. Ya, el Perú no tiene un plano del Perú. No existe. No existe. No tenemos un catástrofe que nos diga todos los recursos, todos, que el país posee. Tenemos información parcializada, aislada, dispersa. Entonces comenzamos por ahí. Pero la reforma del territorio también tiene que ver con el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial no debe de ser un caballo de batalla ideológico o de la izquierda a la derecha. El ordenamiento territorial es una batalla que cualquier país que tiene dos dedos de frente hace. ¿Qué te dice el ordenamiento territorial? ¿En dónde puedes tener minería y en dónde no? ¿En dónde puedes hacer agricultura y en dónde no? ¿Qué suelos en el Perú son más productivos para tales y tales cultivos? ¿En dónde puedes construir viviendas y en dónde no puedes construir viviendas? Eso el Perú no tiene. La reforma del territorio termina en la descentralización. El Perú tenemos que pensar la descentralización porque nunca se pensó. Escuchen ahora lo que estoy diciendo. No tenemos que repensar la descentralización. Tenemos que pensarla porque nunca se pensó la descentralización. Se hizo las patadas. Y es lo que tenemos. Lo que tenemos es un pésimo ejemplo de cómo descentralizar el país. En donde los servicios no le llegan a la gente porque no nos hemos tomado el cuidado de transferir las capacidades a las regiones. Es una enorme irresponsabilidad de cómo permitir que un alcalde de cualquier provincia pueda tomar la decisión si un niño recibe lo que necesita para luchar contra su anemia. O que un alcalde decida si su población puede tener internet o no. Eso ocurre el día de hoy. Por la llamada de descentralización. Hay que pensarla de verdad. El país necesita descentralizarse, pero bien. La tercera reforma es la reforma de las libertades económicas. Que nadie habla. La derecha, porque no la interesa con la mente más bien, la complica. Y el extremo de la izquierda, porque me da la impresión que no la comprende en su profundidad. Las libertades económicas es esa libertad para que tú puedas emprender y que nadie te moleste. Y que nadie te obstruya. Y que el grandazo no te ponga obstáculos ni cabes para que tú no puedas salir adelante con tus emprendimientos. Esas son las libertades económicas. Que tienen que ver con qué? Con luchar contra los monopolios. Contra los oligopolios. De no permitir que haya competencia desleal. De hacer que los jóvenes tengan fondos para que puedan desarrollar sus propios emprendimientos. Esas son libertades económicas. Que te dan a ti la capacidad de expandirte en todas esas capacidades que tienes en lo económico. Y lo último es la reforma política. No vamos a poder construir un modelo sin que no le damos a la gente libertades y derechos para que sean ciudadanos de verdad. Lo que ha pasado en Chile es una muestra de ello. Lo que ha pasado en Chile es que no hay ningún modelo, ningún milagro económico que se sostenga sin un milagro ciudadano. Y eso es fundamental. Tú no vas a crear una economía y desarrollarla si no formas ciudadanos primero. Ciudadanos que tengan los mismos derechos, las mismas libertades, pero también las mismas responsabilidades. Y ahí me quiero saltar, voy a votar todo, pero me quiero saltar a la última porque está vinculada. ¿Qué es el centro republicano? ¿Qué es el centro? ¿Qué significa ese centro? ¿Centro significa es el promedio de la izquierda y la derecha? ¿Significa que yo no soy ni un chiche ni ni un monado si yo estoy en el centro? No. No significa eso. Bueno, el color morado de nuestro partido es morado porque es la combinación de rojo, de la izquierda, y el azul de la derecha. El color combina entre el morado, es el centro. Pero la explicación ideológica es otra. La derecha está convencida que la única forma que el país salga adelante es simplemente dejando al individuo que tenga libertades y que haga lo que quiera. Y como consecuencia de eso, el Estado tiene que ser lo más pequeño posible. La derecha apuesta por el individuo. La izquierda apuesta por la clase social. La izquierda identifica cuál es la clase a la que va a apoyar o a la clase que considera más vulnerable, sea la clase pobrera, la clase campesina, trabajadora, y define su lucha social sobre la base de esa clase. En donde defiendo esa clase y el resto son mis adversarios, son mis enemigos. Esa es la concepción. La concepción del centro republicano es completamente diferente. Su concepción es que el individuo ni la clase social debe ser el centro de atención del Estado. Si no, lo que debe ser el centro de atención del Estado es la comunidad de ciudadanos. Donde todos somos ciudadanos. Y por lo tanto debemos de proveer un Estado que nos trate a todos por igual, a todos, que pongan la cancha plana. No me importa a mí si tú eres de Loreto, de Juno, de Alquipa, de Estado. No me interesa. No me interesa si tú eres clase media o pobre o lo que sea. El Estado te tiene que tratar igual en todo aspecto. Ante la ley, con las oportunidades, con los servicios públicos. Y en eso creemos nosotros. Nosotros no que tenemos enemigos naturales. Y tampoco creemos en que el individuo es simplemente el actor del bienestar colectivo. Porque no lo es. Esa es una gran diferencia del centro republicano. Y otra cosa, para terminar con este tema. La izquierda de lucha de clases puede ser democrática, pero también puede ser autoritaria. En el mundo se han visto muchos casos de izquierda democrática y autoritaria. Y por el lado de la derecha se han visto muchos casos de derechas democráticas y también muy autoritaria. Bueno, les cuento que no existe la posibilidad, no hay ningún caso en el mundo en donde haya un centro republicano autoritario. Eso no existe. ¿Y saben por qué lo existe? Porque va en contra de los propios conceptos de comunidad ciudadana. El que dice que es republicano de centro no puede ser republicano. Va en contra de los propios valores y principios de cómo se construye. A diferencia de los sectores. Las otras preguntas. Bueno, ¿cuáles son las prioridades? Ya lo dije. Lo del medio ambiente. Bien importante. Primero. Vamos a hablar con absoluta franqueza y sinceridad. Porque eso es lo que ustedes esperan de mí. No esperan que yo hable políticamente correcto. Para que haganle bien. Primero. Toda actividad humana genera un daño en el medio también. Toda actividad humana. De hecho, en este instante, nosotros lo estamos haciendo. Y no se dan cuenta. O sea, las personas que han venido a este lugar, han manejado, o sea, subido en la combi, o han subido en bus, o lo que sea. Pero todas ellas, a diferencia de las que han venido caminando o han venido en bicicleta, todas han causado un daño al medio ambiente solo por venir. Entonces, esa idea de crear un estado que puede desarrollarse y no tocar al medio ambiente, no es cierto. Lo que debería hacerse es que deberíamos crear una forma de progresar y de desarrollarnos teniendo el impacto más bajo que el medio ambiente. Eso deberíamos hacer. Y eso significa un modelo de desarrollo sostenible. Ese es el concepto, un modelo de desarrollo sostenible. De poder crecer, de poder desarrollarnos con un impacto mínimo en el medio ambiente. Pero no es realista pensar en que no va a haber ninguno. ¿Por qué no va a haber? Y lo hay en los países más responsables. Existe en Dinamarca, en Suecia, que son países muy responsables y muy sensibles al medio ambiente, ocurre. ¿Qué podemos hacer sobre eso? Este momento es un momento de muchos retos en el mundo, porque se ha abierto a partir de los años 2000, del inicio del siglo XXI, una nueva etapa en la historia de la humanidad. Los científicos la han llamado el antropoceno. El antropoceno es una etapa que comenzó a fines de los 90 y comienzos de los años 2000. Y es un punto de quiebre en toda la historia del planeta. No solo del ser humano, sino de los 360 millones de años que tiene el planeta. Y que es por primera vez en toda la historia del planeta, es que los ecosistemas ya no se están reproduciendo por sí solos. Miren qué dramático lo que les digo. Por primera vez los ecosistemas no se están reproduciendo por sí solos. Por lo tanto, nos pone un doble reto de qué es lo que tenemos que hacer para poder salir adelante. ¿Qué creo yo que se pueda? Como una idea general, es aprovechar el medio ambiente y el cambio climático como una forma de diversificar nuestra economía. Lo que está diciendo este señor Guzmán ya se abrió el ojo, que tiene que ver con la diversificación de la economía, economía y ambiente y el cambio climático. De la siguiente forma. Nosotros somos un país que estamos siendo afectados por el cambio climático. Y somos afectados por cosas muy concretas, como por ejemplo la pérdida de agua, de fuentes de agua, pero también los desastres naturales, los huaicos. Los huaicos y la recurrencia de los huaicos no es sólo porque siempre ocurren en Perú, sino también hay un componente estructural del cambio climático. Podemos aprovechar esa incidencia en poder desarrollar una estructura productiva que se dedique a resolver ese problema. Como por ejemplo en otros países, en Japón, en Taiwán también, uno de los grandes problemas que hay en Japón y en Taiwán es que hay terremotos y temblores todo el tiempo. Todo el tiempo. Y debido a esa tragedia, ellos encontraron una oportunidad que es desarrollar una industria que se dedicara a resolver los retos de tener terremotos todo el tiempo. Y por eso tienen ingenieros, tecnologías, sistemas de construcción súper avanzados para poder hacerlo. Y como consecuencia de eso, ahora se van a otros países a resolver los problemas que los países tienen. Porque nosotros podemos hacer lo mismo. Tenemos problemas de fuentes de agua que estamos perdiendo. Tenemos todos los huaicos. Toda esta ciencia, toda esta tecnología innovadora con el uso del satélite que tenemos, etc. Podemos aprovechar para que el Estado intervenga, meta dinero, invierta para que se creen empresas, que se cree conocimiento para resolver esos problemas del cambio climático y el medio ambiente. Y así creamos nuevas industrias, nuevos conocimientos, nuevos empleos. Esa es una forma. Hay que buscar, hay que tener una visión. Y hay que plantear cosas nuevas, creativas. Y si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a llegar al medio ambiente. Y finalmente, hay una pregunta de cómo trabajar las desigualdades para los jóvenes. Primero, debemos entender quiénes son los jóvenes. Con todo respeto, mis queridos colegas, como se dice cuando yo estudié en la misma casa de estudios, compañeros, etc. Ustedes no representan a la juventud del Perú. No. La gran mayoría de los peruanos no van a universidades y tampoco van a universidades como hacen. Es la mejor del país. Hay un buen número de peruanos, jóvenes, que ni estudian ni trabajan. Los llamados niños. Después tienes otro grupo mayoritario de jóvenes que no estudian, pero sí trabajan. Y tienen niveles de productividad bajísimos. Váyanse a Iquitos. Váyanse a Iquitos. Váyanse a Cucarpa. Y váyanse a Chiclejada, a Trujillo. Y van a ver lo que les digo. Yo he estado en 132 provincias. Normalmente, esto no lo he leído en un documento del DCR, de IEP. Vean. El trabajo juvenil, ¿qué es? Mototaxi. Mototaxi. Los centros comerciales. Los jóvenes que se ponen a atender en estos malls que han aparecido en todos lados. Y que la gente que no tiene visión piensa que poner un mall en Trujillo, eso es desarrollo. Eso no es desarrollo. Ahí están los jóvenes. Y después tenemos otro grupo de jóvenes que sí están estudiando, pero con una calidad pésima de educación. En donde terminan y tienen un diploma de pregrado y sus niveles de productividad terminan siendo un poco mejores de cuando terminan en la segunda. Y finalmente, queda una élite de jóvenes que están estudiando bien y tienen propiedad de vida. Bueno, esos son ustedes. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿qué hacer con los jóvenes? Bueno, primero hago esta introducción porque no se trata particularmente de ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es entender que el problema de la juventud viene acarreado primero por la educación inicial y la educación primaria se convierte. Y si uno no entiende eso, así tú le des beca 18 a todo el Perú, no lo vas a ver a aprovechar porque no estás preparado cognitivamente para hacerlo. Bueno, primero, lo que tenemos que hacer es una gran reforma de la educación inicial. Entre los cero y los cinco años es donde se forman todas las capacidades cognitivas en los seres humanos. No interesa que tú tengas un premio Nobel como profesor de tercero de secundario, no importa. Si tú no has tenido una buena educación inicial, no la haces. Y ahí tenemos varios premios, como por ejemplo, el acceso a la educación infantil, pero también a quienes enseñan en educación infantil, que son personas que no tienen ninguna profesión y se les paran 200 soles al mes para que atiendan a los niños peruanos en esa etapa. La educación primaria y secundaria no voy a abordar en profundidad. Hay un montón de cosas para hablar ahí. Yo tengo ese problema de los profesores, de la recepción escolar, etc. Lo primero es entender eso. El problema de las desigualdades de los jóvenes no aparecen cuando tú eres joven. Si tú eres joven, tienes 18 años, ¿cómo resolvimos las desigualdades entre los jóvenes de 18 años? No es así. Tienes que comenzar por reducir las desigualdades antes, para que las de más adelante no existan. O se reduzcan. Pues primero eso. Ahora, ¿qué hacer ya cuando, en esta situación? Porque no vamos esperando 20 años, ¿no? Se pueden hacer varias cosas. Varias cosas. Primero, y ahí me van a excluir por el desorden, pero hay una batería de cosas que se pueden hacer. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en los jóvenes más vulnerables. Los jóvenes, todos los jóvenes que entren en el servicio militar, mientras miles de jóvenes, todos, se les tiene que hacer que se queden, que en los últimos seis meses sigan una carrera técnica pagada 100% por el Estado. Todos. Hoy día existen programas, pero no abarcan a todos. El joven que sale del servicio militar tiene que salir con una carrera técnica. Todos, absolutamente todos. Lo segundo que se tiene que hacer, fundamental, es que el programa de becas, de pregrado, funcione. Porque no funciona. Beca 18, yo era director de beca 18. Yo presidía las reuniones de beca 18. El gran problema de beca 18 es primero su presupuesto, que es simplemente a unas pocas becas. Pero el otro gran problema que tiene beca 18 es del diseño. Si tú focalizas beca 18 solo para los pobres, no vas a tener un universo objetivo de beneficiarios, porque el problema de los pobres no es la universidad, es que no han terminado la secundaria. El gran problema de la educación, del acceso a la educación universitaria y superior, no es solo de los pobres, es de las amplias clases médicas. Si tú no logras articular conceptos como beca 18 para ampliar a los beneficiarios e inclusive entrar en las clases medias, no vas a reducir el problema. No vas a solucionar el problema. De ahí necesitamos crear fondos para becas de postgrado, no solo pregrado, postgrado, en el extranjero, en donde se le pague el 100% a todos aquellos que postulan, por ejemplo, a las 500 mejores universidades del mundo, no de América Latina, del mundo. Si a ti te acepta Stanford, el país debería financiarte el 100%, pero eso sigue. Decirte, señor, te pago todo, pero tú a la semana siguiente estás de vuelta. Y no solo eso, te quedan mínimo 5 años en Perú. El sexto año ya va a ser lo que quieras con tu vida. Pero tiene que haber un condicionamiento, porque si no eso se queda fuera. Condicionamiento mínimo. Otra cosa que tenemos que hacer de todas maneras es elevar la calidad de la educación pública. No puede ser que las universidades públicas y las privadas tengan el nivel de calidad que tienen. Eso pasa por sostener la SUNEDU. El Partido Morado apuesta por la SUNEDU. Ustedes ven a los extremos igual. Un extremo, que la SUNEDU prefiere que le ponga a fuego, que le prenda a fuego y destruye. Y el otro extremo, ni habla de la SUNEDU. Ni de la educación. Están más preocupados en cosas importantes, pero, tema minero, hay que cambiar toda la Constitución. Pero, a ver pues, que hablen de la educación, que hablen de la SUNEDU. Que hablen de las becas, que hablen de oportunidades para los jóvenes. Que hablen de eso. Fundamental, SUNEDU. Otra cosa que hay que hacer muy importante es elevar el acceso a los jóvenes que las escuelas públicas. Ustedes, en la Católica, pues no lo sufren. Postulan. Por eso, bueno, en mi época era 13 contra 1. O sea, de cada 3 esos han ingresado 1. Ahora no sé cómo más. Pero, bueno, pues tú, una, dos. El de los amargos, que queda acá nomás, caminando, son 24 a 1. Ya, la pregunta para todos ustedes es, ¿qué pasa con los 23 que no ingresan? No con la guerra, porque a ese le va a ir relativamente bien. ¿Qué pasa con los 23 que no ingresan? ¿Dónde terminan? ¿Dónde acaban? ¿Por qué? ¿Y eso está bien? No está bien, pues. ¿Y eso cómo se soluciona? Nada, ampliando la infraestructura de las universidades públicas. De algunas, en forma progresiva. ¿Qué podemos hacer en San Marcos? Dos cosas. Primero, ven el edificio, el edificio lindo que hay en la universidad, este, ¿cómo se llama? El Magrebo, ¿no? Ya puedes. O sea, los San Marcos no pueden tener así un edificio así. Para poder tener más estudiantes y poder admitir a más jóvenes año a año. ¿No puede? Sí puede. ¿Y qué hacemos con los profesores? Con vocatoria pública. Y poder ampliar la planilla de los San Marcos. ¿Y qué puede recibir más gente? Y así se pueden hacer progresivamente. Porque los cambios no pueden ser de la noche a mañana, pero se pueden hacer progresivamente. Esos son los temas de importancia. Si queremos reducir las desigualdades, tenemos que pensar en esas cosas aterrizadas, concretas, que vayan a la vena. Porque hoy día las desigualdades no se definen por el ingreso. Las desigualdades se definen por las capacidades. Escuchen lo que les estoy diciendo. El concepto de distribución de la riqueza ya fue, hoy día, el objetivo de los estados no debe de ser de redistribuir o distribuir la riqueza. Hoy debería de ser de distribuir las capacidades y el talento. Si tú distribuyes bien las capacidades y el talento de las personas, eso va a conducir a que haya menos desigualdades que en todo. En el ingreso, en los derechos, en todo. Comencemos por ahí, en ser más democráticos y más equitativos, en proveerle a la gente de mecanismos para que puedan invertir en sí mismos. Y termino con esto, yo a los jóvenes que enseño en la católica, siempre les digo, ustedes tienen que invertir en ustedes. En ustedes, como personas. En no solo saber más cosas, sino tener más capacidades. Porque si lo logran, eso no va a sacar adelante. Eso. Yo creo que esas son las prioridades que debemos de tener para las desigualdades. Muchas gracias. Es la 1 y 15, ¿de acuerdo? O sea, no quedan solo 15 minutos. O sea, yo los jóvenes, comprensión y colaboración de los asistentes y del impositivo. Para poder cumplir el tiempo. Por favor, las preguntas que sean puntuales, le rogaría puntual, pero no vamos a poder cumplir ya. Entonces, a ver, las 5 que vienen con el señor, el señor y los 3 que están allá. Los 3 señores que están allá, ¿de acuerdo? Son las 5 que vienen con las 5, por favor. Pediría puntuales. Sí, gracias. Señor Guzmán, nos ha hablado usted del centro republicano. Pero no nos ha dicho qué cosa es el republicanismo. Yo le pediría que se explaye un poquito, porque podría confundirse, por ejemplo, con los republicanos norteamericanos, que se enfrentan a los demócratas norteamericanos. O, recientemente, en las redes ha aparecido una tal coordinadora republicana y tú ves a los personajes que la componen y te encuentras, pues, con una derecha cavernaria y conservadora al extremo. ¿Cómo deslindar el republicanismo morado de esos otros llamados republicanismos? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Por primera vez. Muy buenas tardes. Mi nombre es John Silva. Quería hacer la pregunta, justo lo que había comentado la Idran, pero soy ingeniero ambiental y a la vez trabajo en una empresa minera. Quería preguntarle a Julio, ¿cómo desmineralizar al Perú? Y lo segundo, ¿cuánto se podría invertir más en tecnología, ya que hoy día el presupuesto del PBI prácticamente no llega ni al 1%? Gracias. Hay interés. Sí, el señor. Sí, sí. Buenas tardes, Julio. Yo quisiera que nos hablaras sobre qué hacer en descentralización y regionalización, puntualmente. O sea, no decir que todo está mal, ¿no? Porque eso cualquier político lo dice. Es decir, todo está mal y yo soy el bueno. En cualquier clase de política básica eso se prende, pero no es lo correcto. Lo correcto es decir, ¿qué voy a hacer y qué propuestas tengo para solucionar el problema de la descentralización y la regionalización? Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor Julio Guzmán. Con respecto a la reforma educativa que su momento planteaba, en caso de llegar a la presidencia del Perú, ¿propondría la implementación de una secundaria técnica o bachillerato como existe en países como México y España para aumentar la empleabilidad juvenil? Sí. Sí. Y hay una pregunta más. Creo que... ¿no? ¿Alguien queda de ahí? Falta una. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Buenas tardes, señor Guzmán. ¿Cuál es su visión con respecto al problema de la salud pública actual? ¿Considera usted que el estado de bienestar es un modelo viable? Gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Qué más? Esto tiene su propia historia y no viene ahí. El republicanismo, en el Perú, en donde hay grupos de comercias que dicen que son republicanos y todo lo demás, eso no tiene ningún sentido en la medida que tus actos, tus valores y tus propuestas no sean consistentes con lo que dicen. Así que cualquiera puede decir, yo soy republicano, pero el problema no es ese. El problema es que seas consistente en tus ideas, pero sobre todo en las cosas que haces y en tu vida. porque ahí voy al tercero, una gran diferencia del republicanismo son sus valores, el valor por ejemplo de la austeridad, los republicanos somos muy austeros en las cosas que hacemos y como las hacemos, los republicanos además son muy desprendidos, el republicanismo en general como ideología habla del desprendimiento del individuo hacia lo colectivo, es un valor en que en el Perú se han perdido un poco porque se ha comenzado a engrandecer la idea del emprendedurismo y del individualismo, cuando me parece que es algo positivo, pero no es suficiente y es riesgoso poner toda nuestra atención en eso si no vemos lo colectivo. Segundo, ¿cómo desmineralizar al Perú? Bueno, hacerlo con una política realmente minera de verdad y eso tiene varias listas, por el lado de la inversión tiene que haber una política amigable a la inversión minera, el día de hoy no hay, la tramitología, los procedimientos, los obstáculos, no se dan. Segundo, por el lado de la inversión hay un montón de infraestructura pública que no existe y que finalmente son los mineros que tienen que poner esa infraestructura que debería reconsistir al Estado. Pero por otro lado está la parte social y la comunidad. Vamos a ser un país minero cuando tengamos un Estado que haga respetar los derechos de las comunidades, cuando tengamos un Estado que defienda realmente sus beneficios y que los conflictos sociales los aborde de una forma seria, institucional, orgánica. Y finalmente vamos a tener un país minero cuando tengamos un empresariado minero que sea respetado y admirado en el Perú. Y eso el día de hoy no existe. Esos son los elementos que tenemos que trabajar y probablemente nos tomen algunas décadas en poder lograr. Luego, ¿cómo invertir en ciencia y tecnología? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner orden. El día de hoy el presupuesto es ciencia y tecnología aumentando. No podemos decir que no. Además, no porque yo lo he leído, sino porque fue partícipe. Yo fui el que negoció el primer presupuesto de Concitec en el 2011. Concitec le daba medio millón de soles y lo negocié personalmente con el ministro de Economía, Emilio Castilla, y pasó de medio millón a 30 millones de soles en un año. Entonces, sí han habido aumentos, pero el gran problema es que no hay ninguna planificación. Son esfuerzos dispersos que no están articulados y no hay un sistema de ciencia y tecnología para poder tenerlo en el mañana y en el largo plazo. El sistema significa cómo esas entidades se coordinan, interrelacionan entre sí y cómo los recursos públicos se centralizan en lugar de ponerlos dispersos. Entonces, eso es algo que miedo. Después, ¿cómo hacer con la descentralización? O sea, ¿qué cosas concretas se pueden hacer con la descentralización? Primero, el entender que ya todo lo que se ha avanzado ha generado un problema, un problema político. Porque de la forma en cómo se ha diseñado, ha generado una serie de intereses regionales que va a ser muy difícil desmantelar. Entonces, ¿qué podemos hacer para comenzar? Dos cosas, puedo decir. Primero, rediseñar la fórmula del CANO. Hoy día, ¿saben cómo es el CANO? Bueno, el CANO, las empresas mineras, del 30% que pagan el costo de la renta, el 15% se va a algo que es CANO. En realidad, no es CANO, pero sí te llamo. Ese 15% se reparte a las regiones, provincias y distritos, dependiendo de dónde están los yacimientos mineros. Entonces, Ancash tiene un CANO enorme, tiene un montón de yacimientos, y San Martín no tiene nada, cero. Eso es un problema enorme, porque tienes una asimetría en la distribución de ingresos del CANO que le deben de pertenecer a todos los peruanos, no solo a los ancashinos. Entonces, ahí tienes un problema de asimetrías y desigualdades que genera la fórmula de cálculo para el CANO. El segundo problema del fondo del CANO es que si el precio de los minerales caen, los reales. Porque los fondos van... Si suben, hay muchas insostenibilidades. La fórmula de la fórmula del CANO debería de ser un porcentaje, lo reparto, y el otro me lo guardo. El siguiente año, ese mismo porcentaje, lo reparto y me lo guardo. Cosa que voy enfrentando los shocks externos cuando los precios bajan y suben, y mantengo una relativa estabilidad. Y lo segundo que hay que hacer con la descentralización es plantear una idea que creó Francisco Sagaz, que es el jefe del plan de gobierno de Murado, que es la descentralización funcional. La descentralización funcional dice que, por ejemplo, si hay dos regiones que quieren desarrollar una hidroeléctrica y que queda justo en la frontera, entonces el Estado crea un incentivo, el MES crea un incentivo. Si ustedes dos regiones se ponen de acuerdo, se dejan de pelear y quieren hacer la hidroeléctrica juntos, entonces el Estado financia el 20%. Les da 20% más de lo que está asignado para la hidroeléctrica. Si hay tres regiones, ICA, Ayacucho, y dicen, vamos, queremos un proyecto de infraestructura grande que atraviese las dos regiones, entonces el gobierno me dice, acá, si tú te pones de acuerdo, yo te doy 30% más de el presupuesto que ya tienes para esa carretera. ¿Y por qué es funcional? Porque un día ICA puede estar asociada con Ayacucho, pero al año siguiente ICA dice, no, ahora me quiero asociar con Arequipa para hacer otro proyecto. Es decir, es muy flexible y funcional. Estas son dos cosas muy concretas de qué hacer. Segundo, bachillerato para promover el empleo juvenil. Con toda honestidad, no conozco esa figura, por lo tanto no te podría responder si es que es una información que estaría mintiendo. Y finalmente, salud pública, ¿cómo actuar? A dos grandes problemas de fondo. Primero, el presupuesto que se asigna a la salud pública es mínimo. El día de hoy el Estado invierte 2.5 del PBI de salud pública en un país como el nuestro, mínimo. Debería de invertirse 5 puntos porcentuales y no lo hacemos. Entonces hoy día tenemos un problema estructural, no solo de gestión, sino estructural. Tú te vas a los hospitales y no tienes los equipos. Te vas a los hospitales y a qué? Bueno, los hospitales, a las costas médicas. No tienes los recursos elementales que están vinculados a un tema presupuestal. Y lo segundo, el otro gran problema de la salud, es la desarticulación. Hoy día tenemos cuatro distintos sistemas de salud que atienden a los peruanos. Es como el banco de crédito, ¿no? Que me desespera. Cada vez que entro hay tres líneas, cuatro líneas. Si tienes el pelo largo en una línea, si eres chato en otra línea, así es el sistema de salud. Pero depende de quién eres, es quién te atiende. Eso es antirepublicano, completamente. O sea, viola el principio básico del republicanismo. Todos tratamos por igual. Entonces tenemos el MinSA, tenemos el Salud, tenemos el CIS, tenemos los sistemas de la municipalidad. No señor, esto tiene que ser un solo sistema. En donde si tú eres pobre, entras a los mismos servicios, pero simplemente porque tienes tal vez ingresos, entonces no pagas el 100%, pagas el 50% cuando pagas nada. Si tú eres de clase media y tienes tal vez ingresos, pagas tanto. Pero el servicio es el mismo, y el lugar es el mismo, y los medicamentos son los mismos. Hacia eso deberíamos de emigrar. Y un tercer problema, simplemente para comentar el panémisis, aunque es igual de grande, es la corrupción. Salud es uno de los sectores más corruptos de toda la economía del país. Y la corrupción es más en todos lados. Desde el medicamento, pasando por los doctores, la infraestructura, cómo se construyen los hospitales. Absolutamente. Espero haya sido rápido. Sí, nos faltan solo 5 minutos, entonces por favor, 5 preguntas concretas y hay respuestas concretas. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, ya hay como 10. Y 5, de acuerdo, ya, disculpen, pero tengo que, no queda otra. Señor Román, una pregunta como tipo de periodista. Nos falta su opinión política sobre coyuntura. Tenemos muchos problemas aquí, en Comisión Permanente, oiga, ya me he visto, pico, pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Una buena opinión nos falta. Gracias. Bien. La segunda pregunta, el señor que está atrás, por favor. Gracias. Julio, ¿qué tal? La pregunta concreta es, ¿en un futuro gobierno tuyo, como las cosas se vienen dando a nivel regional latinoamericano, sudamericano, ¿cómo sería un gobierno de acercamiento, al margen del color político que tengan los diversos gobiernos que se vienen, tanto en Chile, Bolivia y Ecuador? Gracias. La tercera, el accionista que falta. Quería consultar sobre la coyuntura de la universidad, sobre todo en los temas de acoso sexual. ¿De qué forma usted ve el panorama en la universidad católica, en donde han estado involucradas autoridades, desde la defensoría universitaria, y también cómo va este problema a nivel del Perú? Gracias. ¿El señor? Buenas tardes. ¿Usted considera viable la actualidad del incremento de un sueldo menino? Porque algunos dicen que deberíamos incrementarlo a 1.500, y otros que no es el momento indicado económicamente hablando. Gracias. Buenas tardes. Muy interesantes las propuestas, y quería también escuchar alguna propuesta sobre este tema tan importante de violencia que acontece actualmente en nuestra sociedad. Gracias. Sí, gracias. Voy a hacer, voy a tratar de ser breve, pero las preguntas son tan amplias. En términos de coyuntura, miren, yo creo que lo que va a pasar en el 20 va a ser histórico en el país, y siento que pocos se dan cuenta de esto. Muchos analistas políticos creen que las elecciones del Congreso del 20 y lo que va a pasar en el 20 es simplemente vamos a pasar el tiempo para esperar el 21. Este es un periodo muy corto, vamos a esperar que pase para el 21. Yo creo lo contrario. Creo que este, el próximo año, va a ser fundamental para sentar las bases de la goberna de la equidad del país en los próximos 30, 40 años. Si el próximo Congreso crea simplemente hacer tres o cuatro reformas importantes, la historia del Perú a partir del bicentenario puede ser otra. Sin duda. Y les voy a mencionar cosas muy concretas. La lucha contra la corrupción, de asegurarse algunas cosas básicas, la reforma judicial, la reforma política, la reforma del Congreso de eliminar todos los privilegios a todos los congresistas, incluido el sueldo, porque ya hicimos una lista de siete reformas que debemos hacer dentro del Congreso, y eso sentaría unas condiciones institucionales, es decir, ordenar la casa para poder gobernar mejor a partir del 21. Y por esa razón, la coyuntura política debería entender, o los políticos, de que debemos enviar nuestros mejores cuadros. No es posible que hayan salido las listas de candidatos al Congreso y vean las personas que están yendo. No se toman con seriedad, la política hay que tomarse con seriedad, y este espacio, y esta oportunidad también. Por eso el Partido Morado está mandando a los mejores cuadros, y a las mejores personas, para que estén a la altura. Y den un ejemplo de que sí se puede hacer en el Perú en un año. Lo que no hicieron en tres años, el lado oscuro de la fuerza, bueno, en un año podemos hacerlo. Pero para eso hay que tomar buenas decisiones. Quiero dar una primicia, justamente, no lo hemos dicho antes, nunca se ha hecho pública, que Alberto de Belagón, de la vida no está lista. Aquí no hemos que también. ¿Y por qué? Porque estamos apostando para eso. Es fundamental entender la seriedad y el momento histórico en el que estamos pasando. Pero ya no aguanta, ya no aguanta este tipo de decisiones que se están tomando de sacar a gente, después del cementerio, de poner gente que le he hecho tanto daño a la raíz y de tomarse las cosas así, a la ligera. La posición frente a otros países de América Latina, bueno, dos cosas muy importantes. Primero, América Latina. América Latina, ustedes no lo recuerdan por la edad que tienen. pero algunas personas, como Santiago, sí lo va a entender porque vivimos en ese año. Y hubo una época en la que América Latina tenía una visión como continental. Alguna vez existió. Hubo una época en la que había una visión política de la región de América Latina. ¿Qué es lo que debíamos hacer juntos? Bueno, eso se perdió y se perdió desde los 90. Y hasta el día de hoy pasaron más de 30 años y no tenemos una visión continental de lo que queremos hacer como región. El Perú debería de liderar ese proceso. El Perú debería de ser un Estado que dé ideas y decir cuál es el nuevo rol de América Latina en el mundo en el contexto del cambio tecnológico, en el contexto del cambio climático, en el contexto de las grandes migraciones y de la globalización. ¿Cuál es el rol de América Latina en todo ese tipo? Y tratar de proyectarlo acá al mundo. No lo tenemos. Eso debemos hacer. Luego, el acoso sexual, bueno, el acoso sexual pues es pésimo, ¿no? Hay que castigarlo, hay que investigarlo. Yo creo que no hay mayor discusión. Lo que sí es muy importante es respetar el derecho de las personas que no han sido halladas culpables todavía, ¿no? El derecho básico de los procesados. Pero, ¿que hay que abordar el acoso sexual? Por supuesto, y no solo en la autólica, de todos lados. En donde sea necesario. ¿El salario mínimo se debe aumentar? Yo creo que sí. Y ya mi respuesta es como economista. El salario mínimo es un, se responde al concepto básico. La productividad del país tiene que ser igual al salario mínimo. Es un concepto elemental, lo que también es libre de microeconomía. Entonces, el salario mínimo debería establecerse de acuerdo a cómo se mueve la productividad laboral. ¿Quién define cómo se mueve la productividad laboral? El Consejo Nacional de Trabajo, que tiene sus técnicos y dicen, cada dos años, le dicen al Estado, oye Estado, por si acaso, la productividad aumentó tanto, entonces tienes que ajustar el salario mínimo. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que hoy día el salario mínimo está por debajo de la productividad promedio y que sí requiere un ajuste. Para arriba, por supuesto. Ahora, ese ajuste para arriba no va a ser hasta 1200 soles, eso ya son cuestiones técnicas, pero que hay que aumentarlo, hay que aumentarlo y nadie debería de verdad hacer las vestiduras y decir, Dios mío, el Perú se va a quebrar o va a pasar algo en un terremoto de 10 grados porque se subió el salario. No, simplemente es un grupo pequeñito de gente que tiene intereses particulares y tiene a tres o cuatro medios de comunicación que le hacen autobombo, nada más. Pero si eso ocurre, nada más va a ser en el país. Es más, te auguro de que si eso ocurre, más bien el consumo va a aumentar. Y finalmente, la violencia. La violencia es un tema enorme en donde nosotros lo estamos abordando con todo un equipo en muchas aristas y tiene muchas propuestas, pero un elemento fundamental de la violencia que yo quiero abordar es que la violencia por lo general se ha abordado de una forma policial. Es decir, ¿cómo luchar contra la violencia? Entonces, en nuestra mente viene el patrullero, el policía, las pistolas, etc. ¿no? El Poder Judicial, el juez, todo eso es importante. Pero si no intentemos un enfoque nuevo o un elemento nuevo que es que toda esta violencia se genere en un problema social que tenemos. ¿Quiénes actúan con violencia? No solo jóvenes que no tienen perspectivas en el futuro y se meten a la criminalidad. La violencia también se practica por ciudadanos que tienen empleo y que son parte de las clases medias y todo, pero es una cuestión social, cultural. Entonces, tenemos que abordarla de esa forma, no solo en lo policial. Si, por ejemplo, nosotros vamos a seguir educando a nuestros hijos en donde la mujercita tiene que vestirse siempre de rosadito y el hombre siempre de azul y siempre jugar con carritos y la mujer con muñecas y tu futuro de vida tiene que ser tal o cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear pues estereotipos, vamos a crear formas de comportamiento futuro que nos van a contribuir con esto. O sea, simplemente poniendo un ejemplo dentro de otros más. Si las personas deciden educar y criar a sus hijos de esa forma, me parece muy bien, habría libertad para que todo el mundo lo haga, pero el Estado tiene que promover una igualdad de género, un enfoque de género que además no es nuevo, como dicen algunos, que hay que respetar la forma en la que piensa la gente distinto a uno. Piensan diferente, pero ellos creen que esto es algo completamente nuevo. No, no es nuevo. Tú imprime la Constitución y dásela, se acabó. Y la Constitución lo que dice es que todos sin discriminación racial, ni de dictación sexual, ni de género, todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, hay que comenzar por eso, aparte de el tema policiaco que es el que todo el mundo le pone atención. muchas gracias. Gracias. El profesor Acerrado. No, nada más que agradecer al profesor Julio Guzmán, doctor y nuestro presidente Patrío Morado y agradecer a Blanc y el panelista que han conducido muy bien esta mesa y a todos ustedes por esta importante participación e interés en temas políticos y académicos. Muchas gracias. Gracias. Por favor, las personas que deseen tomarse una foto con Julio, por favor, haga una fila por acá, por favor. Gracias.